¿Dónde está la gente más alegre? Rodrigo Cruz, Icaflores del Sur, y ahora una vueltita, vuelticita, esa vueltita, vuelticita, una vueltita, vuelticita, que gira él, gira, gira tu cintura, gira, gira tu cadera, gira, gira tu cintura, cantamos Rodrigo, ¿Cómo dice? Te mancha un borrachito, me dice por aquí, ser un conocido, me llaman en mi barrio, así bien borrachito, me quieres tomar, así bien borrachito, te canto en esta canción ¿Cómo dice? ¿Quién tiene un vaso? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dijo esa lucha? Pásame la botella, hace rato quiero tomar ¿Cómo dice? ¿Quién tiene un vaso? ¿Quién tiene un vaso? ¿Quién me dijo esa lucha chiquilla? Pásame la cerveza, hace rato quiero tomar Y arriba la mano y tus lumbres son salidas ¿Quién tiene un vaso? ¿Quién tiene un vaso? ¿Quién me dijo esa lucha? ¿Quién me dijo esa lucha? ¿Quién hace rato quiero tomar Hace rato Rodrigo? Quiero beber ¿Por quién? ¿Por quién? Por esa engañadora Salud Saltamos arriba Y ahora Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba Y ahora Juelpecita 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 Vamos a cantar con sentimiento y amor Borracho, borrachito Borrachita Dice por aquí Cervecero Conocido Me llaman En mi barrio ¿Qué te dice? ¿Qué te dice Rodrigo? Así que borrachito Me quieres tomar Así que borrachito Te canto en esta canción Todas las borrachitas cantando ¿Quién tiene un vaso? ¿Quién? ¿Quién me dijo esa lucha? ¿Quién me dice? Pásame la botella Hace rato Quiero tomar Pásame una caja ¿Quién tiene un vaso? ¿Quién me dijo esa lucha? ¿Quién te dice? Pásame la cerveza Hace rato Quiero tomar Arriba la mamita Grabando Grabando Tumestudio Mario Andrade ¡Qué calidad señores! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡En este concierto maravilloso en vivo! ¡Solido y luces! ¡Mario Andrade! ¡Calidad nuestra! ¡Mueva que mueva! ¡La cintura! ¡Mueva que mueva! ¡La escalera! ¡Mueva que mueva! ¡La cintura! ¡Una! ¡Se! ¡Dos! ¡Sí! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Baila! ¡Juéguete! ¡Sí! Y ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Y las chelas chelas...